Tenemos a Jesús Alonso Iglesias, que ha perpetrado otros asesinatos anteriormente, pero ninguno como éste, ahora lo veremos. Y a Alex, que creo que se lo ha leído, para poder hablar un poquito de él. Lo he leído, se lo ha leído. ¿Te lo ha comprado o te lo han dejado para que tú compras, no? Bueno, pues conocéis a Jesús Alonso de otras películas como El fantasma de Gaudí. Todos lo conocéis. El PDM, a qué temer. No tiene nada que ver con la mierda. Pero bueno, pues sí, depende de la vida de cada cual. Y ahora nos hemos encontrado con los Balcon. Novedad del mes de noviembre de este año. Del cual esperamos al menos el doble de éxito que con el de Gaudí. El de Gaudí lleva ya tres ediciones en la cartellana, creo que son los idiomas. Gracias por estar aquí con Ricardo y conmigo. Para esta presentación, Urbi et Orbe de los Dalton. Bueno, la obra nueva de Jesús con el guionista Isonoff. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No le conozco. Es un borralese y no lo sabe. Vale. Bueno, pues es un cambio de registro bastante significativo con respecto a los anteriores de trabajo de Jesús. Ahora pasaremos a comentarlo. Y bueno, pues nada. Deciros que vamos a intentar que esto sea lo más fluido posible. Que si tenéis alguna pregunta, algún comentario, siempre de manera ordenada y por supuesto educada. Y si tenéis alguna propuesta decente para Ricardo, pues luego la trabajáis. La forma de abordarlo es como todo lo que me sucede a mí en esto de los comics, por lo menos. Y es como... pues como muy rara. Porque yo tenía apalabrado con el editor francés, después de terminar Paquet de Mierda y después de Gaudí, él me había ofrecido otro trabajo en una de las colecciones, en una de las líneas que tiene él de Más Éxito, que es ahí en Francia sobre aviones. Y me había ofrecido hacer una historia sobre un... sobre un hombre que tiene... que se diseñó una sala de avión, una mochila con unas alas, que vuela a velocidad ultrasonica. Y que no me apetecía nada. O sea, que no vamos a engañar porque... Es que no me... Entre todas las cosas que no me gustan dibujar, los vehículos y cosas así, me gustan. Porque aviones ya... ¿A ti te gusta dibujar algo? Sí, pues no lo voy a decir. Porque siempre que lo digo... No me gusta dibujar edificios. Toma Gaudí. No me gusta dibujar... A mí me gusta dibujar gente con poca ropa, básicamente. Pero nunca me han ofrecido historias de gente con poca ropa. Y me ofrecen aviones, que no tiene nada que ver con esto. Y bueno, pues por tener trabajo, yo lo acepto, preparé unos primeros bocetos. El guión iba a ser de Jean David Morvan, y pasaron las ocho primeras páginas. Y yo dibujaba vaqueros, de vez en cuando, en mi cuaderno siempre dibujo vaqueros. Y una de las veces, pues copiando fotogramas de películas, lo subí a Facebook como divertimento. Y al instante me lleva un correo del editor francés, que me escribe tu próximo poca. Y un guión. Entonces yo le respondo y digo, pero... Y esto, ¿a qué te refiero? Y el otro, dice, no, olvídate del otro, he visto tus bocetos. Y tengo un guión que te va a pegar. Y me pasa el millón de los datos. Y ya estaba medio escrito. Y además con una escaleta muy bien hecha. Y claro, pues el cambio, yo no digo que no. Dibujar aviones o dibujar vaquero. Pues yo encantado. Y lo leí y estaba muy bien escrito todo, muy bien planteado. Por lo cual, era un proyecto como Dios manda. Y un cambio que merecía la pena, de luego. Probablemente te metes de cabeza en una de las cosas que normalmente menos me gusta dibujar a los dibujantes son caballos. Y tú alquitas caballos con caballos. Lo más difícil son las manos y los caballos. Y los caballos. O sea, le preguntas a cualquier dibujante del mundo, lo digo ya español, te voy a decir, ¿qué es que no me gusta dibujar? Caballos. Y para ti, en cambio, prefieres dibujar caballos... Es que a mí me encanta dibujarlo de manos y los caballos. Pero es que yo no soy un estudiante normal en esto. Yo no sé por qué me dedico a esto, lo primero. Pero sí es cierto, me encanta dibujar manos y caballos.